Pedro, además de ser actor y de participar en varias cosas de cine y de tele nacionales e internacionales, es parte o fue parte de esta universidad. Salió de la UAP, entonces también creo que es algo que vale la pena mencionar y que estaba platicando con él también justamente hace unos días como pretexto. Creo que es buena idea también mencionar y que la gente que está estudiando aquí en la UAP sepa que no hay un límite real, que a veces puede parecer que existe como para llegar a estas producciones de Netflix o de la televisión nacional o demás. Entonces, también creo que es un buen ejemplo que hablemos con Pedro de todas estas cosas. Ahora sí, ¿qué onda? Ya andamos por ahí. ¿Qué onda Pedrito? A ver si ahora sí ya nos escuchamos. Ya, ahora sí te escucho perfectamente. ¡Qué bueno, amigo! Bien, bien, ¿y tú qué onda? Bien, 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 acá. Con problemitas técnicos, pero ya, ya estamos. No pasa nada, eso demuestra que estamos en vivo, completamente en vivo. Así es, y muy contento de estar aquí contigo. Oye, a ver, ¿por dónde empezaremos a platicar? Tienes un rato que no te veo y sé que estás en un montón de proyectos, sé que también, ahorita lo mencionaba, pues eres orgullosamente salido de la universidad. ¿Por dónde quieres que empecemos a platicar, mi Pedro? No, pues por donde quieras. Y sí, orgullosamente, WAP, orgullosamente egresado de la Escuela de Arte Dramático de la WAP, y pues muy orgulloso de haber estudiado en la WAP y trabajado también en algún momento en la WAP. Ajá, ¿andabas dando clases? Pues he dado clases y también he participado en la compañía del Complejo Cultural Universitario en algún momento. Fui parte del elenco titular de la compañía y, pues ya sabes, ahora en otros proyectos, pero ahí andamos. Oye, creo que además, digo, a nosotros nos lo platicaste, que le mando saludos también a Jonathan, a Jonathan Ramírez, que es amigo mutuo y por quien nos conocimos tú y yo. Pero recuerdo cuando nos platicaste, además de que ibas a entrar a trabajar a Narcos México, ¿no? Sí, ya tiene eso como que serán como unos dos años y medio, más o menos, si no es que tres. Hice casting y sí, recuerdo que nos veíamos seguido y en ese entonces estaba haciendo... Bueno, apenas iba a hacer el casting para Narcos y despuesito me quedé en la primera temporada y, bueno, ha sido algo muy padre para mi carrera y para mi vida, ¿no? También. Todavía ese personaje apareció en la segunda temporada, ¿no, Pedro? Así es. Y, bueno, ya en la segunda temporada tiene un poco más de relevancia lo que representa a Verdín, ¿no? Para la historia. Y, pues, padre, ¿no? También a la audiencia le gustó mucho, a los productores, a Netflix. Y ha sido un gran reto y un gran personaje para mi carrera. De hecho, me acuerdo en esos días que estaba... que se acababa de estrenar justo la segunda temporada, como que veía que en Twitter un montón de gente estaba bastante impactada por tu personaje porque hay algunas escenas explícitas bastante violentas y me acuerdo que ponían como estos... las fotos, ¿no?, de tu personaje ahí en unas escenas lleno de sangre y como que era el de los personajes que les daba más miedo y decía, bueno, si conocían a Pedro en persona, es un tipazo, súper buena onda, nada que ver. Y eso es parte del encanto de los actores, ¿no? ¿Cómo pueden trasladar todo este rollo de hacer personajes, pues, bastante amenazadores? Sí, ¿no? Y aparte, bueno, Verdín sí fue un retote porque, pues, para la segunda temporada me toca también actuar en otro idioma, ¿no?, en inglés. Y de pronto, pues, también es otro proceso, ¿no?, el actuar en otro idioma y el actuar con actores de otros países, ¿no?, que no hablan tu misma lengua también y entablar un discurso porque, pues, a pesar de que es una serie de narcos, uno como actor siempre tiene que tener un discurso propio, ¿no?, sobre lo que está haciendo. Pero sí, es un retote y a mí me encanta, ¿no? O sea, a mí me encanta, creo que lo más padre que yo encuentro en la actuación o que me puede dar es esta parte del corte a la acción o de la tercera llamada a que se apaguen las luces que, pues, te vuelves otro completamente, te vuelves, pues, un personaje invencible, ¿no?, en escena. Ahora sí que nadie te para hasta el corte o hasta que se apaguen las luces, ¿no? Oye, y de toda esta gente con la que trabajaste o con la que estás trabajando, porque digo, ya por ahí hay algunos nombres, pues, que pesan, ¿no? A lo mejor no toda la gente puede tener esta proximidad con actores como Diego Luna o como Michael Peña, como con cuál de ellos sentiste así el frenón que dijiste, ah, caray, yo he visto a este cuate o a esta actriz, ¿no?, también durante tantos años y ahorita estoy aquí, ¿no?, también trabajando ya con él. Sí, pues, la neta se siente muy chingón, se siente padre porque, pues, de algún modo tú los viste, ¿no? Bueno, yo los vi durante de niño en las películas, ¿no? Y, bueno, últimamente me pasó con Michael Chiklis, que yo hice una serie con él un poquito antes de la pandemia, una serie que se llama Coyote, y Michael Chiklis es el actor que hace a la mole en Los Cuatro Fantásticos y en The Shield. Este, y, pues, fue muy cool porque cuando llegué a Zed, él había visto mi trabajo en Arcos y me dice, o sea, en palabras agarré, me dice, ah, you are a good actor, man. Y le digo, no, güey, tú eres la Mónica, o no, o sea, tú eres los cuatro fantásticos, yo te vi de niño, güey, ¿no? Este, y eso fue como muy padre, ¿no? Para mí porque, como que decir, oye, cabrón, tu trabajo ha llegado a que Michael lo vea, ¿no? Un actor que, pues, ya es un actor de renombre en Hollywood y productor y todo esto. Digo, está padre, ¿no? De algún modo que reconozcan tu trabajo y que no sepan ni quién eres, pero en pantalla reconozcan tu trabajo, ¿no? Sí, claro, totalmente. Oye, ¿y ahorita en qué proyectos, de los que puedas hablar, pues, que vienen próximos a estrenarse, vas a estar ahí también? Este, pues, bueno, yo tengo ahorita, estoy grabando una novela, bueno, serie novela para W Estudios, que se va a transmitir por Univision en Estados Unidos. Muy pronto, bueno, yo en mayo creo que estrenamos, se llama Si nos dejan. Es la misma productora que hizo El Dragón, que igual es una coproducción entre Netflix y Televisa. Y, pues, muy contento, ¿no? Porque tengo ahí un personaje padre, que estoy actuando con Alex Perea, que también es un gran actor joven y mexicano, que ha hecho muchas cosas en cine y en televisión. Y estoy haciendo Mancuerna con él, padre ahí en Si nos dejan, de la mano de Carlos Koch, que es el director. Y, pues, eso, ahorita ando en eso. Muy pronto estrenaremos un cortometraje que hicimos Jonathan Ramírez y yo. Y, bueno, al lado de muchos otros artistas poblanos, que se llama 72 Horas. Este, es una obra que escribimos Jonathan y yo, y luego nos ganamos una beca para poderlo convertir en cortometraje. Y, bueno, ahorita estamos en la reedición de ese cortometraje para poderlo presentar, ¿no? Y actuamos Jonathan, actúo yo, dirigimos él y yo, y actúan otros actores poblanos, ¿no? Mauricio Reyes, José Luis Cruz Bueno, este, por mencionar otros, ¿no? Órale. Oye, ya para, para despedirnos, que ya casi nos vamos a corte, ¿cuál sería para ti el director de tus sueños con el que quisieras trabajar así en corto? Iñarritu. Sí, soy fan de Iñarritu. Y ni siquiera lo veo tan lejano, ¿no? Eh, pues espero que no, este, pero sí, Iñarritu me gusta mucho y, y por ahí también Christopher Nolan, ¿no? Claro. Creo que son dos, dos de mis referentes, pues más cercanos en esta, en esta época de mi vida, ¿no? Pedrito, ¿dónde te puede encontrar la gente de tus redes sociales para que te busquen, estén pendientes de tu chamba, vean en qué andas? Pues pueden buscarme en Instagram, en Facebook, en Twitter, como Pedro Giunti, eh, ahí estoy en todas las redes y siempre estoy subiendo, pues, cosas de mi trabajo para que lo puedan ver y, y pues, muy pronto, eh, estaremos también en Estados Unidos, en Univisión, estrenando si nos dejan, entonces por ahí, por ahí nos pueden buscar. Y además hay varias de las series en las que has trabajado que están disponibles en streaming, ¿no? Digo, aparte de Narcos, que ahorita decíamos, supongo que hay por ahí un par de cosas más. Sí, en Netflix pueden buscar, este, varias series donde, donde yo trabajo, el Chema, Falsa Identidad, este, Yankee, Narcos, ¿no? Pueden, pueden ver ahí, Falsa Identidad, digo, eh, también Falsos Falsificados, eh, y bueno, pues, por ahí hay, hay otros, otros trabajitos en otras plataformas, también por ahí nos pueden ver. Pues, pues, te mando un abrazo, amigo, me dio gusto platicar contigo, espero que nos veamos pronto, y, pues, ¿a dónde andas ahorita? Pues, ahorita andamos en Puebla, en Puebla, ya me voy en estos días a México porque regreso a grabar, pero andamos ahorita por acá, y, sí, ojalá y nos podamos ver pronto, amigo. La verdad es que siempre es un gusto verte, y, y aquí entre nos, también, escucharlo, tocar música, a mi buen amigo Arturo Uriza, es un placer siempre verlos tocar. No, hombre, muchas gracias, amigo, te mando un abrazo, ahí andamos. Abrazote, amigo, muchas gracias por la invitación. Vamos con un poco más de música antes del corte, esto es Who de David Byrne y Sam Vincent de su disco Love This Giant, ahorita volvemos, están en el Wild Branch.